Que un niño destaque en alguna actividad física es habitual, que además sea la misma en la que intenta emular a sus padres también. Que ese deporte sea la escalada y además que el niño tenga cuatro años recién cumplidos ya roza la excepcionalidad. Izan Martínez es un niño de cuatro años, muy aficionado a la escalada, que comparte con su madre. Y es un niño muy bueno, responsable y que le encanta el mundo de la escalada. Lucía Sousa y su hijo Izan acuden tres veces por semana al rocódromo para divertirse con un deporte al que están enganchados. Izan es un niño activo y igual que puede hacer de cuatro años, igual se puede hacer daño aquí que practicando... No, este no es así. Igual puede hacerse daño practicando este deporte como cualquier otro, no tiene ningún tipo de peligro. Para su madre es un deporte adictivo, para Izan la escalada es solo un juego. Una diversión constante, tanto en casa como en el rocódromo. Asombro para quienes lo ven ascender con la naturalidad de quien lleva practicando la escalada. Años. Como cualquier deporte, cuanto menor es la edad, mejor. El cuerpo se va adaptando, coge fuerza y motivación. Deporte, juego y pasión. Una familia que tiene en la escalada un motivo más de unión. Le aporta motivación, ganas de venir a escalar y fuerza, músculos y demás. Hasta ahora es solo una anécdota. Quizás haya que seguirlo de cerca para descubrir si Izan Martínez es solo un Spider-Man en miniatura o un escalador precoz. El tiempo dirá. Adiós, Pezón.